¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo duró esta competencia? La competencia dura cinco días y cada examen son dos días de examen y cada examen dura cuatro horas y media. Vamos a conversar rápidamente con su mamá, la señora Clara, quien está muy emocionada de tener ya en la mesa. Nos ha quedado chica para todas las medallas que tiene Joseph. ¿Cuántos ya? ¿Usted tiene el número exacto? No, ya pasaron los cien. Más de cien. ¿Tantos nacionales como internacionales? Sí, nacionales, a nivel provincia también. Ustedes, quien lo ha oído acompañado en todas sus competencias y orgullosa. Sí, feliz por él. Luego el Colegio Saco Oliveros lo captó a él y el profesor Chávez me dijo para que participe internacionalmente y que podía lograrlo. Y esto es sobre el comienzo porque va a haber muchas medallas más. Sí, bien. Muchas gracias entonces por los detalles. Tenemos la información desde Surco.